Vamos a tener entonces ya la investidura de las nuevas candidatas porque ellas son electas entonces para representar este establecimiento entonces este para el un año entonces nos quedamos con el programa seguimos ya estamos llegando a recta final de nuestro compromiso aquí con ustedes Felicidades Cancela por esta elección en este momento bueno también saludos para los patrocinadores que son los que hacen posible vamos a tener entonces el egreso también de las niñas salientes también al compás ah bueno vamos a dejar el espacio entonces ah bueno también nos corrigen por acá bueno la investidura dice por acá bueno ahí estamos por supuesto que eso mencionaba hace ratos pero bueno parece también esto está coordinado vamos a dejar el espacio entonces a las niñas salientes por supuesto que también van a tener la investidura de las niñas ganadoras 15 de septiembre del año 2019 dice Cancela Comitación San Marcos nos sentimos muy contentos muy felices al ver la cultura de nuestro pueblo de nuestras raíces de nuestra tradición es la cultura maya entonces que representa el 15 de septiembre aquí en Cancela Comitación San Marcos decíamos que este es el caserío Cancela entonces que ahí lo tiene ustedes en pantalla para tener más o menos la idea donde se ubica este caserío aquí está este bonito caserío entonces de Cancela salud para nuestros patrones que son entonces los que están al pendiente de nuestra transmisión que bonito lugar por acá me gusta vivir en esas áreas todo verde por acá saludos continuo con nosotros ya vamos a terminar entonces nuestro programa con este video también para youtube si les gusta este video pues denle me gusta suscríbete a nuestro canal en youtube que apenas llevamos 4 mil seguidores en youtube y en facebook ya 43 mil seguidores en facebook gracias de verdad por estar entonces ahí al pendiente de nuestra actividad programa la fecha gracias por la invitación por la coordinación también por el profesor ya se está tomando ya las fotos las fotos de recuerdo entonces ahora vamos a tener a bien el ingreso de las niñas salientes verdad ahora las niñas ganadoras no se me vayan en el escenario no se me vayan en el escenario a las niñas salientes se va entonces al compás de este son ella es niña guacamata así se les pide la que representó el año 2019 su egreso respectivo en este escenario al compás del son respectivo así también a la niña deportes que también su egreso en este escenario muchísimas gracias público presente a los amigos televidentes también gracias porque también estuvieron con nosotros en esta transmisión de la misma forma entonces el egreso de las candidatas ganadoras en este caso vamos a tener entonces a la niña Guatemala el egreso de la niña Guatemala al compás a un son respectivo también el egreso de la niña Monja Blanca seguidamente a la niña deportes el egreso respectivo muchísimas gracias señoras y amigas gracias porque también a los que estuvieron con nosotros es un gusto y placer enorme de saludarles estuvo con ustedes un servidor Julián Núñez García con esto con estas escenas entonces nos vamos a retirar aquí con ustedes y será un gusto un gusto estar entonces en otras comunidades buenas de parte de la comisión específica la entrevista con la señorita por acá estamos por acá mira cómo te sientes al tener este título bueno estás muy contenta sí bueno la corona lo hiciste ganar con mucho esfuerzo sí algún saludo para los que nos están bien en Estados Unidos gracias al profe Jaime informaciones sé por qué como una vez que vio me voy de arriba bueno vamos a dejar espacio también al profesor y director de la escuela gracias profe todo para dar todas las informaciones de Santos bueno felicidades niña que estés muy contenta entonces porque hoy tu familia también lo está contigo felicidades ahí también entonces bueno con estas nos retiramos bueno quizás la pregunto no sé si la acertamos bien así que por hoy esto fue todo nos vemos en una próxima oportunidad nos retiraremos nosotros con ustedes y bueno por acá entrevista Jonathan por acá dice Marta Feliciano pero ya no hay nadie por acá en este en esta cancha ya se fueron la mayoría y bueno por acá nos habían encargado las entrevistas por acá pero ya no está ya no están las personas ahí pero mandamos un saludo para la familia de nuestra de nuestros amigos que es Teresa Baltazar y también la familia de Ángela Ventura Lorenzo pero queríamos entrevistar pero no sabemos a dónde se fueron porque hace rato inició el programa entonces vamos entonces a cerrar nuestra transmisión gracias nos vemos hasta una próxima oportunidad feliz tarde feliz día feliz noche feliz amanecer feliz de tercera en cualquier momento que nos ven será hasta entonces volver a vernos ahí con ustedes entonces este es el video que ha subido para YouTube felices fiestas patria dos mil diecinueve nos vemos hasta la próxima ahí están entonces las tomas que todavía estamos haciendo por acá gracias entonces por estar en sintonía nuestra entonces bueno con esto nos vamos a despedir entonces para dar a conocer este lugar será hasta la próxima